Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Nos encontramos en un Smash con Smash Solid y nos encontramos en nuestros pequeños guerreros, nuestros señales combatientes. Estamos en esta gran aventura de acción, aventura, plataformas, exploración. Tiene varios géneros juntos. Y bueno, vamos a ver qué tal lo hacemos el día de hoy en el siguiente nivel. Que se llama Poblado del Cañón. Los comandos están asaltando el poblado. Destruye su lanzadera de suministros que está escondida en el acantilado. Utiliza los cánticos para conseguir las llaves de las puertas. Busca el arpón y destruye los casas especiales. Detiene a Batch y a Bipod o todo se perderá. Tenemos muchas cosas que hacer el día de hoy, pero las haremos y completaremos este nivel al 100%, que tiene 4 secretos. El nivel con más secretos hasta ahora de los que hemos visto, ¿no? Siempre el máximo fue 3. Y la mayoría eran 2, creo. Así que bueno, vamos a ver qué tal lo hacemos. Ahora, que empiece la batalla. ¿Está listo para pelear, no? No, ya, no, ya, no, ya. Se fue. Este nivel es bastante laberíntico. Sí, laberíntico, sí, sí. Soy de sucesor de esa palabra, pero sí, la verdad que... Te puedes perder fácilmente. ¿Dónde estás, Biped? Que te veí. No te vayas. Me pegan bastante, bastante más de lo que quería que me pegaran. Pero bueno. Nuevos amigos, que vienen bastante bien, de hecho. Bueno, como ven acá, bueno, hay muchos caminos y puertas. Entonces, pues bueno, tenemos que ir por el camino correcto, ¿no? Este es más potente que los otros, así que cuida ahí. Tengo una mashinga, básicamente. Así que voy a atacarlo con... Con más... Intensidad que el resto. Estoy decidiendo entre invocar y no invocar. Bueno, solamente sí termino invocando, así que bueno. Creo que es quien creo que es. No estoy seguro, amigo, amigo. Más 100%, pero creo que es... Es el bicho que es. A tope, amiguito. Vamos. Tenemos un bicho al lado. Que mete, que no saben cómo se llama. Es... Como lo mejor que hay en compañeros. Es un rayo láser. O sea... Si era el chetado, el otro que fue con nosotros, pues este es el chetado aéreo. O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... Adiós, comando. Adiós, comando. Adiós. Totalmente no pueden llegar a matar a este. Acá tengo un nuevo proyectil que no he usado hasta ahora. Porque no me lo habían dado. De hecho, es el proyectil que me prometen darme. Cuando consigo... No sé si los secretos o algo de eso, pero consigo algo. Pero no me lo dan. Pega a mí. Pega a mí. ¿A mí bicho o no? Me lo mató. Maldito. Me mataste a mí. A mí compi chetado. Sabía que podía pasar. Por eso no quería querer pegar. ¿Cómo estás? Biped. Ay, 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 ay. Bueno, bueno, bueno. Me aparece gente acá. La mato. Quedé por otro camino, pero bueno. Bueno, compi. Para que veas que no te... No te dejamos mucho tiempo. Solo. Ya vas a volver con nosotros. No te preocupes. Me he bugeado contra una cosa ahí. Y me están disparando de allá. Una super torreta. Y ya que estamos la rompo, porque... Esta parte, Pauline. Todavía no voy a convocar a nuestro amiguito, porque muere acá. O sea, si lo convoco acá, muere. Primero que era... Este. Segundo, vos que estás al lado. Tercero, la nave super poderosa. Este también es poderoso. Luego, por acá hay otro más. O sea, acá si convocaba al otro, moría 20 veces. Por eso. Ay, me está destrozando este. Los otros son bastante duros acá. Cuantía de naves me voy a atacar, ¿no? Esta no la veo encima. Ah, ahí está. ¿Alguno más? Sí, vos. ¿Qué tal? Como meten algunos. Como meten algunos. No es que hay una zona, por cierto, que no he visto. Me he perdido un poco, la verdad. Ay, Dios, ¿con dónde era? Esa. Acá, ¿qué es? ¡Vola! Así. Vamos a matar uno al otro. Venga, la temblosía, ¿eh? Bueno, este te lo dejo a vos. No, no sé, yo también le disparé, pero bueno. Acá tenemos nuestro primer secreto. Que solamente es uno de estos rocitos. No, solamente eso sí, pero son potentes, así que... Al final... Por eso, bueno, tienen como ese valor. De ser... Ven para acá, ven para acá. No te motives tanto, amiguito. Bueno. Vos empezabas a motivarte, pues, bueno. Bueno, rompamos todo lo que pongamos acá, ¿no? A nuestro amigo le encantan destrozar cosas. Es genial. A mí me encanta el bicho este. Porque es mi favorito, de hecho. Ahora tenemos el segundo secreto. No, no hay spares, no hay spares tan cerca, tan cerca, no. Vamos a resolverlo, hacer... Ahí está. Que este tengo miedo. Se me mete un bazucazo ahí, se me destroza. Amiguito. Uf, vida al fin. Este nivel no es... Genenoso con la vida. ¡Ataque! La batalla es mía. Ven para acá, ven para acá. Sí, 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 vení. Bien, amiguito. No, no mueras. No mueras que... Me acosa cuando muere, la verdad. O sea... No es tanto el hecho de que... Me quiere ir con el chetado, ¿no? Que está muy bien el tema de que sea chetado y va a correr conmigo. No es tanto eso, la verdad me acosita cuando se mueren. Acá es el otro camino, por cierto, que lo necesitamos. ¡Me lo ha matado! ¡Maldito! Acá tenemos vida y otra convocación. Y la otra puerta para conectar caminos, ¿no? Todos nos estamos yendo bien. Esto solamente, bueno, lo hice para juntar esa vida y... La invocación, bueno, o sea que está... Pero no, simplemente para... Bueno, mostrar todo, básicamente. No por nada en específico, sinceramente. Vuestra furia nivel, sí. Uy, Dios. Por cierto, no mostraron un proyectil. Un proyectil es este. Hace daño. Hay un respawn ahí, por eso me estaban destrozando. Adiós a la torreta. Sí, sí, el portal despierta, pero acá mucho cuidado. Dije que había cuatro secretos y solamente juntamos dos, ¿no? Acá tenemos uno, el tercero. Y aquí... El cuarto, el talismán. Este es nuestro amiguito. Por cierto, nunca lo vieron muy bien, creo. Pero es este. Este es el murciélago. No sé, a mí me encanta el bicho este. O sea, la pobre que tiene es el rayo láser y tal. Si lo ve así, bueno, a simple vista, parece un malo, pero... Bueno, es nuestro amiguito. Vámonos. Gracias, amiguito, volador, que nos ayudaste muchísimo. Me gusta mucho la invocación, por eso la siembra suzo y eso. Me gusta que nos acompañen, nos ayuden y tal. No necesariamente para que hagan más fácil las cosas, simplemente porque me gusta tener como la compañía ahí de que vayan apareciendo, disparando, o sea, ir con alguien. Esto que es el antiguo concedido en el fuego, debería darte el proyectil ese de fuego que dispara y que explota. Pero no nos lo da. A mí no normal, cuando lo jugaba, sí me lo daba para el siguiente nivel. Que es el arma más poderosa que podemos llegar a tener. Es bueno para apostar cosas y matar enemigos rápido. Aunque te puedes llegar a matar a vos mismos si disparas cerca. Pero bueno, o sea, no sé por qué no me las dan las partidas, porque dicen, te consiguen el fuego, y el fuego es ese, es el arma esa. Pero no sé por qué no nos las está dando. No sé si es que se buguea o que en difícil no te la dan. Realmente no lo sé. Pero bueno, de todas formas, ya la conseguimos por ahí. Vimos que la conseguimos en este nivel, por ejemplo. Y ya habrá más niveles que ir apareciendo, a medida que vamos avanzando, que se vuelve más complicado y cada vez te amasé esa arma. Porque es necesaria. Y bueno, hasta aquí vamos a ir dejando el capítulo del día de hoy. Espero que os hayan disfrutado mucho de estas aventuras. Les mando un gran saludo a todos. Muchas gracias por estar ahí. Hasta otra. Cuídense. Cuídense. ¡Gracias!